¡Hoy viene el Ministro de Trabajo! ¡Fuerte el aplauso para presentar! Es un altísimo honor que el Ministro de Trabajo venga aquí al programa, primera vez. De la Rúa está en México y vino hoy él a poner la cara. ¡Aquí está el Ministro de Trabajo, Alberto Flamarique! ¡Bien! ¡Bien! Primera vez que se presenta el Ministro... ¿Qué reparte? ¿Sobres? ¿Qué es ese sobre? Las coimas. ¿Las coimas? ¡Lareto! ¡Escoltores! ¡Está acostumbrado! ¡Para mí, Ministro! Sí, feudal, acá dice. Te lo entrego yo, Ministro, gracias. Gracias. ¿Y esto es para estos dos? Esos son José María y Villarruel. Perfecto, muy bien. Por favor. Vamos, ahora sí. Gracias por haber venido. Cumplí 15 años mi sobrina. Perfecto. Dentro de 15 días. La pregunta, Ministro, es la siguiente. Sí. ¿El gobierno pagó COIMAS? No. No. Me agarró medio... No, no, no. 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 No, no, no.